Coñas y dientes Se aceran al poder, nunca es suficiente Quieren más cada vez Crápulas hambrientos, le ciega la codicia Vengo a servir al pueblo, juran sobre su Biblia Y estoy hasta los huevos de que se rían en nuestra cara Solo piensan en ellos, nadie les importa nada Soberios y arrogantes, no se sienten culpables Por dejar a familias con niños en la calle Y lanzan contra el pueblo a su policía Para dejar muy claro el precio de su ira Si millones de voces gritando no cambian nada Es porque con ellos no funcionan las palabras Con lo fácil que sería, con lo fácil que sería Bastaría una sola bala para acabar con el poder Bastaría una sola bala y ella ya sabrá qué hacer Una sola bala Una sola bala Una sola bala Una sola bala Mucha bala Si miras a la izquierda, miras a la derecha, verás que son iguales unos mijos de mierda. Quien hace contra el pueblo, a su policía, para dejar muy claro el precio de su ira, el dueño del dinero es el dueño de la justicia, que jode a los de abajo y protege a los de arriba. Una sola bala, una sola bala, y ella ya sabrá qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!